Fue la última gran predicción de Albert Einstein sobre el universo. Hay objetos que convierten parte de su masa en energía y la desprenden en forma de ondas que viajan a la velocidad de la luz y deforman a su paso el espacio y el tiempo. Einstein lo recogía en su teoría de la relatividad y un siglo después se ha confirmado. Los responsables de un observatorio de Estados Unidos han anunciado que han captado las ondas producidas por el choque de dos agujeros negros, la primera vez que se confirma esta teoría de Einstein. La fuente de ondas gravitacionales por antonomasia es la fusión de dos agujeros negros supermasivos, uno de los eventos más violentos después del Big Bang. El científico alemán las predijo hace justo 100 años, pero también advirtió de que suceden tan lejos que sus vibraciones serían indetectables desde la Tierra. El hallazgo abre un nuevo camino en el estudio del cosmos. Hasta el momento este se ha centrado en la luz, pero estas ondas permiten estudiar objetos que eran totalmente invisibles hasta ahora, especialmente los agujeros negros.